En medio de la casa, de medio en medio, hay una paz amoral que alimento todo, que alimento todo. María de la tierra, con nuestra nación, se hace lo que lanzaré, de barra y parca, de barra y parca. María de la tierra, tiene un perrito, ven y comer y beber, de saborcito, de saborcito. En medio de mi pecho tengo, dos anteriores con los llavos, que nos tiran lo que vi, para llegar a tus brazos. Tú me lo dirás para los más, tú me lo dirás para ti, tú me lo dirás morena, tú me lo dirás para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!